Me quiero ir, yo quiero un sueldo digno para quedarme en mi país, y no, y no, y no me quiero ir, yo quiero un sueldo digno para quedarme en mi país. Continúan las protestas del gremio docente en clamor de mejoras salariales. Mi nombre es Leida Cabanzo, soy docente aquí del Táchira, de San Cristóbal, y vengo a pedirle, a solicitarle lo que es lo mío, no estoy bendigando. Que sepa usted, señora ministra, que nosotros no vamos a buscar un trabajo alternativo para poder vivir, para eso estudiamos, para poder vivir con nuestro sueldo. Ya estamos cansados de miseria, aquí vamos a seguir, somos pocos, pero vencedores, luchadores, dando la cara, dando la cara, la cara a este gremio tan grande, que forma ingeniero, que forma vocero, que forma policía, que quizás la formó usted. Esa es una persona que le metiera en el cerebro que lo que usted está haciendo hoy día está mal.